Tras la Dirección General de Impuestos Internos, Ventilar, que de 135 empresas registradas como comercializadoras de alcohol en el país, sólo 22 estaban al día con el pago de sus impuestos, la institución fiscalizadora replanteó los alcances de un contrato que sostenía con la empresa CIPA Dominicana. El mismo contempla la creación de un sello de trazabilidad que identifiquen las bebidas alcohólicas legales. Este sistema que había sido suscrito por la anterior administración, pero que no había sido puesto en ejecución total por falta de la norma, yo creo que viene como anillo al dedo para poder tener el control de las bebidas fabricadas legalmente en nuestro país. Y estamos seguros que estas herramientas tecnológicas con que cuenta el sistema ayudarán a generar transparencia en los mercados, protegerán las empresas legalmente establecidas en el país contra la competencia desleal, el comercio ilícito, combatirán con mucha fuerza las conductas ilícitas que erosionan los ingresos fiscales y causan graves a la salud de los dominicanos. La renegociación del contrato, el cual no estaba ejecutado a cabalidad, también representa ahorros significativos para el país.